Unidad 736, Unidad 736, necesitamos ayuda. Hospital de veteranos, posible intento de suicidio, paciente en el tejado del ala de cancerosos, identificación Michael Johnson, hombre blanco, 36 años, unidad de posición, solidiza unidad de refuerzo, contesten por favor. Aquí unidad 736, estamos en camino. Hace más de una hora que Michael Johnson ha amenazado con tirarse. Prensa, perdónenme. Esos han llegado primeros años. Quédese ahí y no se le ocurra moverse. Prensa, perdónenme. Prensa, perdónenme. Prensa, perdónenme. Prensa, perdónenme. Todos esperamos que Michael haya encontrado la paz y el consuelo que buscaba. Dios sabe que hace mucho que intentaba encontrarlo. Oremos. Aunque camine a través del valle de las sombras de la muerte, no temeré al mal porque tú estás conmigo. Tu apoyo y tu alivio me confortan. Señor Garnet, una carta para usted. Señor Garnet, una carta para usted. Supongo que te sorprenderá mucho saber de mí, ¿eh, Mitch? Estoy muerto. Sí. Bueno, no estoy loco otra vez. Y no lo sientas, amigo. Yo solo intentaba formular una declaración. No es lo que había planeado en un principio, pero... Bueno, mi tiempo se acababa. Mira, Mitch, será más fácil que comprendas lo que tengo que decirte si vas a mi lugar favorito. Sí. Aquí tienes la llave de esa dirección. Había planeado esto para que la gente me escuchara. Dios santo. Mitch, te escribo a ti porque eres el único en quien puedo confiar. ¡Demonios! Siempre dije que tú estabas tan loco como yo. Antes del día de los veteranos, iba a tomar el Central Park. Se puede hacer. Yo lo planeé. Está todo en el plano. Yo lo he 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 he. ¡Demonios! ¡Demonios! No, no, no! No, no, no! No, no. No, no, no. ¡Gracias! Encontré una parte abandonada del sistema de alcantarillado. Es mi arsenal. Desde donde pensaba operar. ¡Gracias! Todo lo que necesitas está aquí. Hay una lista detallando todo mi plan en una bolsa de arpiñera marrón detrás de los AK-47. O si quieres estudiarla. La mayoría de los explosivos ya han sido colocados por todo el parque. Fue como un gran juego para ver si podía hacerlo sin que me cazaran. Me costó casi todo el año, deslizándome por las noches para colocar la mercancía. Me asaltaron dos veces. ¿Podrás creerlo? Asaltar a un veterano. No hay respeto, amigo. Ningún respeto. Escondí las peladillas por todas partes. Ten cuidado. Los cartuchos con la cinta roja están cargados. Los de la cinta amarilla descargados. La mayoría de los otros artefactos no son mortales. Mucho ruido y mucho humo. Ya conoces esas porquerías. No quería matar a nadie. Solo llamar su atención por una sola vez. Las últimas semanas se me hizo muy difícil. Ese cáncer te va destrofando de verdad, chico. Quizá fuera quimioterapia. Sigo diciendo que es peor el remedio que la enfermedad. De todas formas, sé que nunca hubiera podido hacerlo. Estaba demasiado débil. ¡Eh, tú! ¿Qué estás haciendo ahí? Nada. Echaba un vistazo. Ven aquí. No te estarías drogando, ¿verdad? No. Ya se lo he dicho. No hacía nada. ¿Qué te has metido en el bolsillo de atrás? Nada. Un plano. Este plano. Amor, New York. Muy bien. Lárgate del parque. ¿Por qué se mete conmigo? Ya le he dicho que no hacía nada. No me trate como si fuera un drogadicto. Soy un veterano. Quiero que te largues del parque y ya. Vamos, fuera. Sí, señor. Tu decides, Mitch. La mercancía está colocada. Solo falta conectarla. Poner los detonadores. Haz lo que quieras con ellos. Aunque sería algo extraordinario. ¿No crees? Le prestaría mucha atención. Señor, tú eres un buen amigo, el mejor. Yo no podía seguir contando más. Adiós. ¿Qué haces aquí? Te dije que no quería verte. ¿Cómo no iba a venir a ver a mi mujer y a mi hijo? Vete a la mierda, Mitch. Siempre me ha molestado que utilices ese sucio lenguaje. Quiero hablar con mi hijo. Está durmiendo. ¿Cómo es que cada vez que vengo aquí me dices que está durmiendo? Porque cada vez que vienes aquí es tarde. ¡Tonterías! Te has retrasado. Te he mandado algo. No he tenido trabajo hasta hace dos semanas. Yo no he recibido ningún dinero tuyo desde hace más de dos meses. Te mandé el dinero. Ayer, creo. Oh, sí. El cheque está en el correo, ¿verdad? Oye, yo no quiero continuar así contigo, Mitch. No quiero. Todo lo que pido es que ahora que tienes un trabajo fijo, nos mandes algún dinero para ayudar a mantenernos a mí y a tu hijo. Te he mandado el dinero. Y vas a seguir mandándolo todas las semanas, ¿verdad, Mitch? Haré lo que pueda. Sigues teniendo trabajo, ¿verdad? Era una porquería de trabajo. Odiaba a aquella gente, ¿sabes? El jefe no dejaba de llamarme el tonto del pueblo. Mitch, ¿cuándo vas a dejar de ser un niño? Esto no tiene final, compréndelo. No tiene ningún final. Sí. Sí. Si hubieras tenido un poco más de respeto por mí, todo habría sido diferente. Y estoy harto de oírme decir que soy un perdedor. Especialmente viniendo de ti. Entonces, ¿por qué no haces algo para arremetiarlo? Especialmente viniendo de ti. Especialmente viniendo de ti. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué estáis haciendo aquí? Íbamos hacia el barrio oeste. En este parque por la noche hay asesinos, ladrones y cerdos. No se trae a una dama a este parque por la noche. ¿De dónde eres? De Duluth. Ven aquí. ¡Vete! ¿Tienes cambio de un dólar? Para el teléfono. Tengo unos ochenta centavos. En esa dirección. Ayuntamiento, agente Balcan. Escuche con atención. Tengo un mensaje para la ciudad de Nueva York. Desde este momento Central Park es mío. ¿Quién es usted? Será mejor que me escuche. He preparado una serie de bombas alrededor de la comisaría de la calle 86. Las tres primeras harán explosión a las diez en punto. Después de eso tendrán diez minutos para evacuar o si no volaré la comisaría entera. No quiero que nadie resulte herido. Es muy importante. Y nadie resultará herido si lo hacen todo como yo diga. Luego tendré más cosas que comunicarme. Espera un momento. No. Quiero dejarlo limpio. ¡Dejarlo limpio! ¡Dejarlo limpio! ¡Qué aburrimiento! Está todo muy tranquilo esta noche. Es cierto. No han matado a nadie hace al menos una hora. Conecta la frecuencia de la policía. ¿Quieres? Sí, en seguida. ¿Qué está haciendo ese ahí? La gente es increíble. ...a la comisaría 22. Tenemos un aviso del equipo de explosivos. ¿Conoce la situación? Calma. Afirmativo. Usura estimada son las 21.55. Número de identificación 927-642. Operador 242. ¿Has oído eso? Sí. ¿Qué estará ocurriendo? El agente está enviando al equipo de explosivos a la propia comisaría. Vayamos a ver. Bueno. Mike, viejo amigo, esto ya está. Espero que sepas lo que estás haciendo. Si esto no funciona, es que no tenía que funcionar. Y yo me largaré disparado de aquí. Y si vuela, habrá volado. A mí me pareció todo estar aquí. Sí, habrá sido algo. ¿Qué impacto? No lo sé, pero será mejor que nos vaciamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Están bombardeando a la comisaría del distrito. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vomeo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Sacada a esos detenidos de las celdas! ¡Deprisa! ¡Sacada a esos detenidos de ahí! ¡Vamos! ¡Vomeo! ¡Rápido, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Muy bien, muy bien! ¡Dónde está el fuego! ¡Enseguida, vámonos! ¡Mirad a ese edificio! ¡Sacada a todo el mundo de ahí! ¡Revisan la senda Johnson! ¡Aquí estamos! Parece que somos los primeros en llegar. ¡Vamos! ¡Eh! ¿Qué es lo que le pasa? ¿Es que no ha visto que tenía la mano levantada? No puede entrar nadie. Hay una emergencia en el parque. Ni emergencia ni nada. Yo tengo que atravesar por ahí. ¿Tiene usted cinco segundos para alargarse? No pienso retornar. Me voy a quemar aquí. ¡Cárguese de aquí! Vamos a correr. ¡Cinco segundos! ¡Cuatro segundos! ¡Tres segundos! ¡Ya te he dicho que es una emergencia! ¡Dios mío! ¡Vaya lío! ¡Vaya lío! ¿Preparado, Richie? Sí. ¿Qué está haciendo ahí? ¡Ya está! ¡Trabajando, amigo! ¡Vamos! ¡Arguense, deprisa! ¡Vamos! ¡Estarle! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Esto es increíble! ¡Hállate! Tranquilo, puedo hacerlo. Estoy bien. ¿Me vayas? ¡Alto el juego! ¡Alto el juego! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Vamos! ¡Salgan de ahí! ¡Vamos! ¡El parque va a volar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Salgan de ahí! Ayuntamiento, agente Balca. ¿Habré con usted sobre lo del parque? Sí, señor. Desde luego que sí. ¿He llamado su atención? Sí, ha llamado la atención de todo el mundo. Escúcheme atentamente. Sé que todas estas llamadas telefónicas se graban. Pues bien, quiero que todo el mundo salga de Central Park durante 72 horas. Eso es lo único que pido. He colocado explosivos de contacto en todo el parque. Y yo, personalmente, estoy en todas partes. Así que no cometamos errores estúpidos. Yo lo comunicaré. Hágalo. Pronto la gente sabrá más de mí. Todo esto tendrá un sentido. Comisionado Keller. Frank, este es Q-Rank, comandante de zona, Manhattan Norte. Frank Uwanks. ¿Ya conoces a Juliano, de la 22? Jefe. Un tipo duro. Esto es una emergencia. Por favor, permanezcan en sus casas. Anéjense de las calles que rodean el parque. No se asomen a las ventanas. Para más información, conecte la emisora de radio o la televisión local. Señor Dix, ¿hay terroristas en Central Park? ¿Podemos hacerle unas preguntas, por favor? ¿Renes, notas de rescate? ¿Cuáles son los planes del alcalde? ¿Piensa interrumpir su viaje a China? No, no hay necesidad de eso. El alcalde dispone de un excelente equipo y la policía tiene planes de emergencia para ataques terroristas. ¿Cuáles son esos planes? Lo siento, no puedo contestar en el parque cerrado oficialmente. Así es. ¿Tiene algo que decir sobre la seguridad? No, nada en absoluto. Frank, desplegarás a los hombres a tu discreción. Pase, David. Ya conocerá al teniente de alcalde. Odio a la prensa. Bien, comisionado. ¿Qué es lo que hay? Debemos suponer que son varios los atacantes. Hace una hora se lanzó una llamada de emergencia, así que se incorporarán más agentes adicionales. Habrá que mantener cerradas las cuatro calles adyacentes. El gobernador ha ofrecido la Guardia Nacional. No es buena idea, sería un escándalo. Exacto. Puesto que no existen peticiones ni rehenes, no tenemos las manos atadas. Así que... Eubanks y sus hombres se encargarán de todo. Bueno, habrá que consultarlo. No hay tiempo para consultas. Tiene razón, David. Nos han sorprendido con los pantalones bajados y se nos están friando el culo. ¿Situación en la comisaría? La comisaría ha sido evacuada igual que el cuartel de bomberos de la 79. Se ha dado aviso a la 9-1 y a telégrafos de Nueva York. Quien haya hecho esto ha elegido una buena noche. Poco tráfico, caminos cerrados de los ciclistas, ninguna fiesta, nada. Permiso para entrar en el parque, señor. Concedido. Vamos a mandar a los hombres hacia el sur, desde el cruce del 85. Irán tres grupos de cinco hombres cada uno. Aquí es donde está la mayor parte de la acción, al sur de Central Park. Si de ahí no sacamos nada, tendremos que ir hacia el norte, pasando el estanque hasta la calle 110. ¿De acuerdo? Vamos a seguir un sencillo plan de rastreo, utilizando los caminos como referencia. La escuadra 1 irá al oeste. Esa es la suya. Yo llevaré la escuadra 2 a ambos lados del gran parterre. La escuadra 3 irá hacia el este. ¿Tienen alguna pregunta? No, señor. La escuadra 3 irá al oeste. La escuadra 4 irá al oeste. Jefe, aquí la 1. Procedemos según lo planeado. Escuadra 1, nos acercamos al Teatro de la Corte. Entendido, jefe. No se ve nada, señor. Desde luego, aquello da miedo. Ajuste ese chaleco. Escuadra 3, ¿cuál es su posición? Nos acercamos al museo y aún no hay señal de nadie. Nosotros nos acercamos al camino junto al edificio de alarma de incendios. ¿Dónde están Daniels y Hardy? Maldita sea, no os había visto. Camuflaje para la lucha nocturna, señor. Es muy bonito. A partir de ahora tú y Hardy ponéos a la cabeza. Adelante. Sí, señor. Vamos. Puede que con esto tengamos suerte, Richie. Nadie está cubriendo el oeste del parque. No sé, también podemos perderlo todo. Confía en mí, cariño. Mi instinto es increíble. De acuerdo. En la quinta avenida es donde pasa todo. Vamos allá. Daré la vuelta. Dios santo. ¡Sargento Santini! ¿Qué te pasa, Goldman? Intentamos mantenerlos en silencio. ¿Estás seguro? Lo han revisado, jefe. Llega hasta el burlo de la calle. Muy bien. Vaya al este hacia la espesura. Nos reuniremos allí e intentaremos rodearlo. Bien. ¿Qué te pasa? Ha oído. ¿Qué demonios pasa? Central, aquí el jefe. Tenemos un problema. ¡Me caigo! ¡Vosotros, venís aquí a ayudarme! ¡Sacadme de aquí! Creo que me he roto el tobillo. ¡Rápido! ¡Socorro! ¡Vamos! ¡Cogedos! ¡No! Aquí, escuadra 1. ¿Qué ha sido eso? No lo sé. Abandonen su posición. Vayan por detrás de mi escuadra hacia la orilla oeste del lago. No es posible, señor. Estamos rodeados por el alambre. Pues cojan el camión y pasen por encima de él. No es posible, señor. Jefe, aquí Santini. Alguien nos ha hecho polvo el camión. Bueno, diríjanse hacia el este del paseo. Y dense prisa. Nosotros vamos a ayudar a la escuadra 3. Nos encontramos allí. De acuerdo, jefe. ¿Dónde se han metido Hardy y Daniels? ¡Ah, mierda! Tendrán que encontrarnos por su cuenta. Vámonos. Por favor, no me maten. No me maten. No me maten, por favor. Dios mío, ¿cómo me puede? ¡Estamos cerca! ¡Spicy, ven delante! ¡Socorro! ¡Sacadme! ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme de aquí! Jefe, se presenta a la escuadra 1. Vamos. Oiga, Santini, aquí. Central, aquí el jefe. Central, aquí el jefe. Es urgente. Entienden todos los coches de policía a la zona este. ¡Rápido! Dios santo, ¿qué está sucediendo aquí? ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! ¡Os vais a matar entre vosotros! ¡Os vais a matar entre vosotros! ¡Alto al fuego! Y Ubans a mando K. Jefe, ¿cuál es su posición? ¿Necesitan apoyo? No, no mando más hombres aquí. Nos reuniremos con la escuadra 3 y determinaremos nuestras opciones. Entendido, corto. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Mira a esos tipos! ¡Acercad a la camilla, vamos! ¡Enfoca! ¡Haz un primer plano de eso! Muy bien. Lo tengo. Lo tengo. Mira cómo sangra ese tipo. ¿Eh? ¡Uh! ¿Por qué no se largan de aquí? Un plano corto. Hardy a jefe. Oiga, jefe, ¿me recibe? ¡Mierda! No se oye nada, ¿habrán muerto? Tenemos que llegar a la calle. Yo no me muevo. Olvídalo. No podemos estar aquí hasta que nos encuentre. Seguro que estaré esperando a que discutamos para dejarnos después como un colador. Vamos, amigo. La calle 72 está al otro lado de esos árboles. ¡Una mierda! Yo solía vender porros allí, chico. ¡Lo sé! El lanzagranadas está cargado. Ahora volved a la calle 72 y derechitos a la quinta avenida. ¡Rápido! ¿Qué ha pasado? ¿Es que hay un regimiento ahí dentro, en Central Park? Eh, ¿podemos hablar con alguien? Cuidado. ¿Los tienes en plano? Sí. ¡Rápido! 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 ¡Gracias! Bueno, bueno, tranquilo. Esto no es nada importante. En absoluto. Solo he... ¡Has tomado el maldito Central Park! ¿Lo has oído, Raquel? ¡Por fin he hecho algo! He tomado el maldito Park. ¡Gracias! 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 Este tipo está loco. No, no lo está. Dios sabe que no lo está. Vamos a tener que trabajar muy duro. La opinión pública está empezando a volcarse a favor de ese tipo. Ya es más popular que el alcalde. Acabo de hacer una declaración reiterando que no es más que el portavoz de un grupo terrorista. Y estamos esperando sus condiciones. Ciertas personas van a mirar con lupa cómo arreglamos esto. No lo dure. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Michael, enfocale la cara. Señor Diggs, señor Diggs, ¿cree usted que ese hombre del parque está solo? No. ¿Cuál va a ser su siguiente paso? ¿Va usted a llamar a la Guardia Nacional? Alcalde, puedo asegurarle que ese rumor es totalmente falso. De todas formas, estamos seguros de que los responsables son un grupo de guerrilleros bien entrenados. Y posiblemente con ayuda exterior. ¿Puede usted aclararlo de la ayuda exterior? Esto está claro. La acción se ha concentrado en su mayor parte aquí. Justo... Señor, es él. Teniente de alcalde Diggs, ¿diga? Yo he preguntado por el alcalde. Está fuera del país. Todas sus llamadas me las pasa a mí. ¿Está usted al cargo? Digamos que sí. Muy bien. Solo quiero asegurarme de que nos entendemos. Si lo hacemos todo tal como yo pretendo, nadie resultará herido. ¿Lo entiende? Perfectamente. Sé que las cosas a veces pueden ser difíciles. Yo estuve en Vietnam. Un mes en la selva a petición propia. Fui oficial de información pública en la ayudantía del mando militar. Soy el único de por aquí que tiene una idea del lugar de donde usted procede. A ese jefe del equipo especial le gustaría despedazarle. ¿Por qué? Yo no le hago daño a nadie. ¿Cuál es su nombre? Podrá ser. Está bien. Me pudriré. Oye, si tiene algún problema, llámeme a este teléfono. Soy el único con el que debe usted tratar. Hablaré con el comisionado. A ver qué dice. Si tengo algo positivo... Le llamaré a esa cabina, ¿vale? Claro, y como yo soy un idiota, lo acepto. Esto es lo que ha de hacer, amigo. Si quiere hablar conmigo, utilice la línea de emergencia. Todas las cabinas telefónicas del parque sonarán. Lo primero es mi seguridad. Como usted diga. Quiero hacer mi declaración y largarme. No quiero más problemas de los que he tenido. Quiero dos francotiradores cubriendo todas las cabinas del parque las 24 horas del día. Señor, es para usted. Espere. ¿Sí? Hemos identificado al tipo del parque David. Weaver, ¿por qué quieres hacer eso? ¿Y por qué no? Bueno, ¿qué dirías, Gerón? ¿Y qué? ¿Estáis enfadados? Una noche no significa ser noble, Richie. Pero yo pensé que este te gustaba. También me gusta la carne en conserva, pero no a diario. ¿Por qué hablamos siempre de esto? Como distracción para evitar que entres en el parque. Vamos, Richie, imagínatelo. Se entra al parque al amanecer vacío por completo. Desierto. Sin perros, ni atletas, ni patinadores. Tranquilo. Frío. Solitario. ¿Pero qué hay del tipo que está dentro? Es un lunático. Nadie ha dicho que tú entres. Muy graciosa. Solo tienes que ayudarme. ¿Qué te parece? Debo estar tan loco como tú. Voy a hacerlo. Necesito tu ayuda para saltar por ahí. En cuanto amanezca, grabas lo que sea y sales, ¿de acuerdo? De acuerdo. Hasta luego. Oye, ni una palabra de esto a nadie. Creo que estás loca. Prometelo. ¿Estás loca? Prometelo. Está bien, lo prometo. Gracias, Richie. No se mueva. ¿Qué está haciendo aquí? Soy cámara de televisión. He venido a rodar unos planos y... ¿Rodar? Sí, unos planos del parque. ¿Sabe lo que quiero decir? Es periodista. No, no, de veras. Esta es mi cámara. Cállese. Yo, yo... Cállese y déjeme pensar. Debe estar loca al entrar aquí. ¿No sabe que tengo mirado todo el parque? Podía haber muerto. ¿Y si yo hubiera saltado de ese árbol y le hubiese cortado el cuello? Ha cometido un gran error. Espero que pueda entenderlo. Yo lo sé. ¿Quién más sabe que está usted aquí? Nadie. Bueno, mi compañero, pero él no dirá nada. No, no, claro que no. Andando. ¿Qué me va a hacer usted? De cualquier cosa que le pase, me echarán la culpa a mí. Empiece a andar por ahí, mantenga la boca cerrada. No, verá, yo quisiera que... Cállese. Perdón, yo no diré nada. De veras. Vamos, 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 vamos. Rápido, rápido. Rápido, rápido. ¿A dónde me llevo? Oiga. Siga. Entra. Oiga. Vaya. Quítese la copa. ¿Cómo? Desnúdese. Por favor, no haga eso. Oiga. Aburte, lo que tenga que hacer. Pero, por favor, no me haga daño. Señorita, ahora he de pensar en otras cosas. Tengo algunos problemas con el sexo, ¿sabe? Venga. Póngase esto. Será un blanco mucho menos visible, si tengo que trasladarla. No quiero que vaya por ahí de paseo mientras yo no estoy. Tengo trampas explosivas por todo Central Park. Un movimiento en falso y morirá. ¿Lo ha entendido? No iré a ninguna parte. Bien. Póngase esto. Póngase... Póngase esto. ¡Gracias! ¿Diga? Mitch, ¿qué estás haciendo ahí? Raquel, ¿cómo has conseguido este número? No quiero que me llames aquí. ¿Qué más da eso? Es que te has vuelto loco. No quería que nadie supiera que era yo. Ah, vaya, entonces no deberías haberlo dicho todo por radio y por televisión. ¿Me has visto en televisión? No, te he oído en televisión. En las noticias. Mitch, la policía está aquí. ¿Tienes idea de lo embarazoso que resulta todo esto? ¿Por qué no dejas de hacerme sufrir así? Tú... Siempre tú. Lo único que a ti te importa eres tú misma. Eso no es verdad y tú lo sabes. ¿Cómo está, Ben? Muy bien. Está con mi madre. Es muy pequeño para entender todo esto. Mitch, entrégate. ¿Por qué? Porque vas a hacer que te maten. Escucha. Quizá eso fuera lo mejor para todo el mundo. Adiós, Raquel. No quiero que vuelvas a llamarme aquí. Mitch. Por favor. Yo te quiero de verdad, ¿lo sabes? Te quiero. Adiós. No me he acordado. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a darles un poco de esto. Ahora veréis pajarito. ¡Gracias! ¡Gracias! Tienes la itinería. ¡Fascada igual droga! Vámonos Terry! ¡Vams!! ¡Fascada igual droga la guerra! ¿Qué intentan hacer? Escuche, se hizo a mis espaldas. Sin autorización. A veces la cadena de mando se lía. Eso podrá comprenderlo. Podría haber borrado a ese helicóptero del cielo. La próxima vez lo haré. ¡Maldita sea! Le doy mi palabra de que no volverá a suceder. Oiga, ahora voy a una reunión con el comisionado. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para asegurarme de que le den el tiempo que necesita. Tampoco queremos que muera nadie. Será mejor que se coordinen, amigo. ¡Maldita sea! Dix, quiero enterarme de esas decisiones, especialmente cuando incumbe a mis hombres. Frank, sería capaz de no avisar a sus viudas. El comisionado lo aprobó. Si tiene algún problema, hable con él. ¡Al cuerno, el comisionado! A usted las cosas le resbalan, ¿no es así? Existen consideraciones que no creo que comprenda. Como su maldita carrera política. Usted tiene su trabajo, yo tengo el mío. Y parece usted tener problemas. No puedo creerlo. ¡Maldita sea! Ese tipo me dice una cosa y luego se arrepiente e intenta matarme. ¡Intenta jorobarme! ¿Qué le he hecho yo a él? ¿He hecho daño a alguien de aquí? No. ¿He pedido dinero? ¿O mi propio país? ¿O un avión para Argentina? ¿Pretendo ser el emperador de Wyoming? No, lo único que quiero es recordarle a la gente que no tienen que dejarse pisar durante toda su vida. Supongo que eso me convierte en una especie de peligroso personaje. No le he dicho que usara eso. Escuche. La gente tiene que enterarse de lo que le están haciendo a usted, ¿no? ¿Tiene usted algo que decir? Por eso está aquí. Por eso está en este parque. ¿Quiere decirle algo a la gente? ¿Quiere que el mundo se entere de esto? Déjeme grabarlo y yo haré que lo vea. Conseguiré una cobertura nacional. De acuerdo. Este es el trato. Yo le permitiré venir conmigo, pero los riesgos serán por su cuenta. Yo no seré responsable. ¿Está grabando? Sí. ¿Está filmando? Todo el tiempo. Bien. New York Times, ¿en qué puedo ayudarle? Llego desde el interior del Central Park. Volveré a hacer una declaración dentro de 15 minutos. La misma frecuencia. Gracias. ¿Qué está haciendo? Venga. Voy a leer algunos artículos que he reunido. Historias que fueron enterradas en las últimas páginas de los periódicos. Cosas que unas personas hacen a otras. Ninguna de esas personas era unida. Ninguna de esas personas era famosa y ninguna estuvo en televisión. Solo vivían sus vidas hasta que les sucedió algo terrible. Y entonces nadie les ayudó. 14 de enero. Jerry Black, de 78 años, sin pedido, fue encontrado congelado en su apartamento esta mañana. Las autoridades médicas estimaron que llevaba muerto una semana cuando le encontraron. A Jerry Black le cortaron la calefacción porque no podía pagar el recibo. 9 de febrero. John Flynn, veterano condecorado del Vietnam, estrelló su coche contra un edificio abandonado en el Bronx, muriendo instantáneamente. Sus amigos dijeron que Flynn había estado buscando ayuda para acabar con las horribles imágenes que tenía en el cerebro. A ellos no les pareció que fuera nada serio. 9 de marzo. Manhattan. Toby Lester, de 6 años de edad, ha estado encerrado en el sótano familiar durante los últimos 3 años, encadenado a un catre metálico y alimentado en un plato de perro. El niño con el síndrome de Down era en palabras de su padre. Una gran molestia. Los vecinos dijeron que ocasionalmente oían gritar. Pero pensaban que no era asunto suyo. 23 de mayo. Brooklyn, Nueva York. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se llama? En realidad, no tengo hambre. Weaver, ¿y usted? ¿Cuál es su nombre de piel, Weaver? Valeria, pero nadie me llama así. Mierda, mi último cigarrillo. La policía dice que solo un terrorista haría lo que usted hace. Me gustaría saltar esa pared y largarme de aquí. ¿Por qué no lo hace? Demasiada tarde. Ya saben quién soy. Quisiera asegurar de nuevo que estamos tratando con un grupo de terroristas entrenados. Y existe el riesgo, el peligro, de convertir esta situación en un espectáculo circense. Esa gente ha puesto en peligro muchas vidas. Ha destruido una propiedad pública y ha infringido la ley. ¿Qué están haciendo ustedes? Vamos, díganos. ¿Qué es el riesgo de convertir esta situación en un espectáculo circense? ¿Ese hombre? Son hombres, no un hombre. Estamos utilizando todos los medios de que disponemos para identificar a esos hombres. Sí, diga. Si son un grupo y no un hombre solo, ¿por qué no han hecho ninguna petición? Eso es algo que... Hemos recibido lo que podría interpretarse como una exigencia, una amenaza. ¿Qué exigencia? ¿Qué amenaza? Sí, eso, qué amenaza. Lo siento, de momento no puedo ser más claro por razones de seguridad. ¿Hay dinero de por medio? ¡Hable claro, señor Dick! ¿Tienen algún red? Tendremos más información cuando las condiciones lo permitan. Gracias. ¿Qué condición? Gracias a todos por venir. Dick. ¿Qué es lo que le pasa? No se puede inventar ese tipo de cosas. Necesitábamos poner al agente de nuestra parte. Él dijo que la próxima vez dispararía a matar. Escuche. Tiene usted mucho que aprender. No quiero más declaraciones de esa clase. Este asunto ya está suficientemente complicado. Vamos, vamos. ¿Quién apuesta por ese tipo? Tengo a la policía por arriba a 8 a 3. 8 a 3 a que no aguanta las 72 horas. Estamos en las calles de Manhattan en este segundo día de lo que se ha dado en llamar el asedio a Central Park. La especulación continúa avivada aún más por la declaración del teniente de alcalde David Dix respecto a quién está en Central Park. ¿Qué es lo que opinan los ciudadanos de Nueva York? Señor. Me llamo Elton Constanza. Soy de Queen y yo estoy con ese tipo. ¿Y cree usted que se trata de una sola persona? Oh, sin lugar a dudas. Sí, absolutamente. Mire, lo que ese tipo está haciendo es como hablar en nombre de todos nosotros, ¿no? Sí, esto solo pasa en América, ¿saben? Muchas gracias, señora. Oh, yo creo que lo que está haciendo está mal. No me importa lo honorables que sean sus intenciones. Está aterrorizando a toda esta zona y espero que las autoridades no le permitan seguir adelante. Muy amable. Que no siga con esto. Lo que está haciendo va claramente contra la ley y no se le debería apoyar. Gracias, muchas gracias, señora. Tenemos aquí a otra persona. Señorita, muchas gracias. Mi nombre es Lorna Sheen. Señorita Sheen. Y puedo decirle lo mucho que me agrada ver a un hombre con esa iniciativa. ¡Ey! ¡Cambiado por loco! Estoy harta de esos idiotas chupatintas que salen en la tele diciendo estupideces y toda clase de tonterías. No puedo soportarlo. Muchas gracias. Y lo que es más, me gustaría que los polizontes dejaran en paz a ese chico. A nosotros no nos importa si se queda con el parque unos días. ¿Por qué les importa a ellos? Nosotros somos los que pagamos. Eh, amigos, camisetas de la inscripción, el parque es mío. Camisetas de todas las tallas. Muchas gracias. ¿Alguien quiere una camiseta? ¡Es la última moda! Así está mejor. Bien. ¿Listo? Adelante. Bueno, un día estaba en la selva viendo morir a todos mis compañeros y al día siguiente entraba en un bar de aquí a tomarme un refresco como si no hubiese pasado nada. Es duro readaptarse. Mi amigo Mike solía decir que ya nada te parece importante. Al volver, todo lo que dices es eso de espero que la cuenta esté pagada o espero que mi mujer no esté enfadada conmigo. Nada es real. Pero esto sí es real. Oh, sí. Esto es real. ¿Y... ¿Estaba usted en los marines? No. En un grupo especial. ¿Y qué era lo que hacía? Colarme en los sitios, volar cosas y matar gente. ¿Qué? Mire, la gente ha oído lo que usted ha dicho en la radio. Ellos saben por qué está usted aquí. Pues yo no. Doctor Miller, quizás, comisionar, me gustaría ir a ver. Bien. General Brydon. En vista de los recientes incidentes, quizás sea mejor considerar la oferta del gobernador. Tecnología, caballeros, tecnología. Hay una gran variedad de aparatos sísmicos de rastreo por infrarrojos que detectan el menor movimiento. El moderno radar terrestre puede señalar un blanco con una exactitud de 25 metros. Tenemos todo tipo de detectores de personas por infrarrojos. El departamento tiene ese equipo. Con el debido respeto, general, esa operación técnica lleva tiempo y no puede utilizarse en ese terreno. Tendríamos que desviar el metro, despejar las calles en un radio de 800 metros. No disponemos de tanto tiempo. Lo comprendo, comisionado, pero tengo una alternativa. Operación Tigre. Operación Tigre. Unidades de la 42 División Rainbow rodean el parque. Grupos de detección de minas proceden a situarse en varios puntos. Cuando el círculo se estrecha y se entra en contacto, el enemigo tiene que rendirse o es eliminado. No hay otra salida. ¿Y qué hay de los cables y las trampas? ¿No les harán ir muy lentos? Suponga que se mete en el sistema de alcantarillado y sale por detrás de sus hombres, general. Podríamos estar buscándole durante semanas. No es una perspectiva brillante. La Guardia Nacional nos proporcionará vigilancia aérea. ¿Tanque, señor? ¿Se acuerda de Detroit? A lo largo de senderos y caminos. Si la cosa se pone fea, podemos entrar con los M2 o con los de 57 milímetros. Bien, 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 bien. ¿Cuál es el radio de radio? ¿Cuánto va a costar eso? La Operación Tigre nos costaría 10 millones de dólares. El alcalde no lo permitirá. Sería humillante traer a la Guardia Nacional para sacar a un solo hombre. Ya se nos ha humillado bastante. ¿Puedo, comisionado? Los 900 acres de Central Park de terreno de espesa vegetación y esencialmente llano están divididos en seis secciones más o menos rectangulares por caminos transversales. Debemos reducir las zonas que la guerrilla utiliza para protegerse y obligarle a cambiar de posición. El plan que yo he pensado se repetiría en cada una de las secciones. Un avión C-123 arroja un defoliador de acción rápida solo en zonas de espesa vegetación. ¿Defoliadores? No puede usted quemar la mitad del parque. Puede reconstruirse. Es más seguro y mejor. Eso me tiene sentido. Pero resulta nocivo. Ya lleva allí dentro 48 horas. Yo digo que le dejemos el resto. No, en absoluto. Ningún hombre pondrá en ridículo a esta ciudad. Ningún hombre. Le sacaremos antes de que acabe el plazo. ¿Qué ocurre? Tiene frío. No hay reglas. No existe ningún código del oeste. Escuche. Ya está hecho. Acéptalo. No hay reglas. No hay reglas. No hay reglas. ¿Qué tal está? ¿Es usted el tipo con el que hablé antes? Soy el teniente de alcalde, sí. Así que es ahora usted quien llama. ¿Y qué quiere, gran hombre? Quiero que rinde sus armas y salga de ahí. Podemos hablar. discutir algunos de los puntos que parecen molestarle tanto. Ya hemos hablado de eso antes. Escuche atentamente. Saldré de aquí cuando yo quiera y como yo quiera. Oiga, tenemos rodeado el parque por completo. ¿Cómo espera usted salir de él? Ya lo he hecho antes, ¿no? ¿Pero para qué me llama? ¿Qué es esta idiotez? Intente matarnos. Sí. Pero tendrán que hacerlo mucho mejor. Bajemos de la colina. Vamos. ¿Qué quiere decir a ninguno? ¿Hay otra persona allí? Está bien. El francotirador ha visto a otra persona con él. ¿Está seguro? Sí. Muy bien. Guardemos para nosotros solos esa información. Podría ser un rehén que aún no ha utilizado. O su compañero. Sea lo que sea hay que seguir. El tiempo se acaba. Estoy intentando otra vez. No puedo creerlo. Piensen que soy estúpido. Un estúpido topar. ¿Sabe quién es? Ni idea, pero es persistente. Sea quien sea, aún no ha colgado y no contesta a nadie. Cuando el tipo conteste, localice la llamada. Tal vez me hayan visto. Voy a hablar con ellos. Contestaré. ¿Quién es? Diga. ¿Quién es? ¿Quién llama? ¿No es el parque? Sí. Es su mujer. Oh, mierda. Mierda. Maldita sea, te dije que no me llamaras aquí. ¿Quién es la que ha contestado al teléfono? Era una mujer. No me digas. Bueno, ¿qué hace una mujer ahí contigo? No es una mujer, es una periodista que lo está grabando todo, nada más. Estoy asustada. Muy asustada. ¿Por qué lo has hecho? Es culpa mía. Es culpa mía. Lo es, ¿verdad? No es culpa de nadie. ¿Qué vamos a hacer? Cariño, tengo un seguro de vida. No es mucho. Pero te permitirá empezar de nuevo, ¿sabes? Oye. Raquel. Ya basta. Corten todas las líneas del parque. Esos cerdos. Nos están jugando otra mala pasada. Esto no va a ser divertido. Vámonos. Cuando empecé todo esto, quería que la gente me escuchara, que escuchara a una persona por primera vez en su vida. Y le han escuchado. Pero hay un montón de gente ahí fuera a la que no le va a gustar la forma como usted llama su atención. Pues aún no van a oír mucho más. Este parque es mío. No saldré de aquí hasta que yo lo decida. No va a gustar. Ahí tenéis un bonito regalo, hijos de perra. ¿Cómo es tener la soledad? 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 ¿Uno de ellos es un perro del viejón para que cacen a ese hombre? ¿Es eso lo que he de entender? Frank, ¿te estás pasando? ¿Y qué hay de la mujer? ¿Qué pasará respecto a ella? Se le enseñará para que tomen precauciones. ¿Eso es todo? ¿Es todo? Es todo. Desde luego no van a participar en el asesinato de un rehén, si es eso lo que ella es. Una pareja bien entrenada tiene más oportunidades de salvarla. Esto es un error. ¿Qué le va a decir a la prensa? Inventaré algo. ¿Qué inventará algo? Es mi trabajo. Les quiero en el parque antes del amanecer. Esto ha de acabar, Frank. Si no conseguimos sacarle, la prensa nos crucificará a todos. Mi opinión es que esto apesta. Mira, nadie te obliga a entrar. Alguien tiene que hacerlo y no precisamente para proteger a esos. No importa lo que les hayan dicho. Esta operación solo tiene un propósito. Buscar y destruir, ¿entendido? Ese maldito cerdo ha llegado demasiado mejor. Estudio cerdo ha llegado a estar en el tablo. Badad. Es contento. La noticiao. Estudio cerdo ha llegado. Ayud, yo no te voy a encontrar. Correcto. Es posible. Vamos a dar. Un momento, puercos. Un momento, puercos. Un momento, puercos. Un momento, puercos. Podía haberla matado, ¿sabes? ¿Pero qué demonios hace aquí? Me desperté y no sabía dónde estaba usted. Vuelvo adentro enseguida. Está bien. Espere, quieta. No se mueva. No, no se mueva. Retroceda. Fíjese en este alambre. Aquí dentro hay alguien que intenta sabotear mi programa, Valery. Esta mina es auténtica. ¿Auténtica? Sí. Claymore. ¿Qué es, Claymore? Es un terrible dispositivo, Valery. Esta monada lo hubiera... hecho volar. Lo hubiera hecho trizas. ¿Qué va a hacer? Hay alguien fuera del parque que pretende matarnos. Y si cree que va a conseguirlo, está loco de remate. ¿Madale? ¿Qué es usted? Yo jamás he pretendido hacer daño a nadie. Pone usted un arma en la cara de un viejo y le dice que le va a volar la cabeza. Él muere de un ataque al corazón porque está aterrizado. ¿Y cree que no es responsable porque su arma no está cargada? Voy a sacarla de aquí en cuanto amanezca. No diga tonterías. Los dos están muertos. Escuche. Me doy perfecta cuenta de que soy un completo estúpido. Pero la sacaré de este parque. ¡El parque es mío! ¡El parque es mío! ¡El parque es mío! ¡El parque es mío! ¡Gracias! ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué pasa? 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 ¡Gora! ¡Gora! Cuando esto explote, corra como una loca hacia el este. ¡Ya! ¡Sí! ¡Mi pierna! ¡Cerdos, hijos de perra! ¡Habéis herido a una periodista inocente! ¡A una mujer! ¿Qué demonios está haciendo? ¿Se ha vuelto loco? ¡Aquí ya hay un hombre muerto! Ahora, ya no pueden ignorarle. Escuche, la chica aún tiene una oportunidad. Voy a confiar en usted. Voy a salir. Oiga, esta guerra ha terminado. Ese hombre ha muerto. Y ya le he dicho que la chica aún tiene una oportunidad. Voy a dejar el arma en el suelo. Lo único que quiero es acercarme ahí para recoger a la chica. Solo quiero salir del parque. Eso es... Lo único que quiero. Ahora voy a cogerla y a irme del parque. Bien. Lo único que quiero es acercarme. Ya me voy. Sin trucos. Me voy. El parque es suyo. Viene alguien. Es el capitán. Es el capitán. Está en la camilla. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hay dos hombres muertos allá adentro. Pidió quedarse hasta las nueve. Esperaremos. Espere un momento. Esperaremos, amigos. Por favor. Pharoah! T Mirror T ¡Gracias! ¡Gracias! Cristian! ¡Gracias! ¡No disparen! ¡Está saliendo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Lo consiguió. Bien, vámonos. ¿Cree usted que ha logrado algo? Bien, vámonos. 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 Bien, vámonos.